El Parque Madero Ahorita nos encontramos aquí en el Parque Madero. El video no se trata del Parque Madero, sino que voy a ir a la iglesia del Carmen. También voy a ir a ver un teatro, cine, no sé qué será lo que me encontré ahí. Que está abandonado y me da mucho la atención y voy a ir a ver qué es. Y también quiero pasar por donde está una tienda donde vendían vestido de novia antes. Y ahí está la historia del eterno enamorado. Un señor que se enamoró de un maniquí porque se parecía a su novia y siempre iba y lo visitaba a ese lugar. Y quiero ir a ver cómo está la tienda esa, si existe todavía. Esa historia fue muy conocida. Salió en televisoras a nivel nacional y a nivel fuera de aquí también internacional. Bueno, entonces acompáñenos y vámonos a caminar un poco por la ciudad de Hermosillo. Por el viejo Hermosillo. Miren que bonito se ve el Cerro de la Campana. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé si por el COVID o porque no es hora de abrir, no sé la verdad Pero íbamos a caminar por este parque Para llegar a ese lugar que les digo que es un tipo cine O teatro, no sé qué sería en sus momentos Aquí está la taquilla Aquí está la taquilla Aquí está otra taquilla Aquí está la taquilla Aquí está un tiempo ¿Y sabes cómo se llamaba? No, no sé Pues si era cine, ya tienen toda la fachada de cine Era muy viejo, le pueden hacer café ahí ¿Y ya tiene rato abandonado? Sí, ya Bueno, gracias Pues dice el señor que este era un cine Y dice que lo van a hacer No sé si lo vayan a tumbar Pero lo van a hacer como ya como casa Bueno, pues qué lástima se lo tumban Porque si se ve que es muy viejo Y pues dice el señor que van a construir algo ahí Pues mi amor, hay que creer recuerdo en el video Bueno, pues ya está listo Estábamos caminando por la calle Chihuahua. Nunca había pasado por aquí en toda mi vida. Nunca había ido por esta pequeña callecita del viejo Hermosillo. Está bonita, muy poco transitada. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? ¿Cómo se llama? Genoveva ¡Está bueno! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! Nos topamos a una seguidora del canal dice que ve todos los videos Un saludo para Genoveva Genoveva se llama Y precisamente ahí donde estoy grabando Por ahí vive, fíjense Da la casualidad Arturo Chávez Olivarría Fue un hombre de Cananea Que perdió a su futura esposa Poco antes de casarse El cual llevaba el nombre de Esmeralda Cuando vio a un maniquí con vestido de novia En una tienda llamada Novias Elegantes Vio en esa imagen a su difunta novia Reflejada en él Y después visitaba la tienda todos los días Y a través del cristal hablaba Y le cantaba al maniquí Y así nació la historia Que quedó para siempre en Hermosillo De El Eterno Enamorado Él falleció el 2003 De un paro cardíaco Aquí está el bar Gandarita Más que ahora se llama la central Gandarita Más que ahora se llama la central Gandarita Más que ahora se llama la central Gandarita Aquí retomamos el callejón Chihuahua otra vez Para conocer un poco más El chalco es muy rayado Vamos a caminar por este pasillo El colegio de Sonora El colegio de Sonora El colegio de Sonora Está bonito este lugar Venía a pasar el rato aquí y sentarse Hay sillas, hay bancas Aquí vamos a llegar a la barra Hidalgo Y a la plaza Hidalgo también Para que también la conozcan Aunque ya hay videos de aquí también Aquí vamos a ver En el colegio de Sonora En el colegio de Sonora Este lugar es el restaurante Árbol de Vida Bueno amigos Ya vamos a dar por finalizado el video Espero que les haya gustado este recorrido Y que les haya gustado lo que hayan visto No se olviden de suscribirse al canal Darle like, compartir, comentar Para seguir creciendo en lo que es este proyecto Gracias Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!